¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y como jueves de terror vengo a recomendarles el segundo largometraje del director venezolano que actualmente pueden ver en los cines. Una gran película de terror que está muy lejos del famoso terror elevado o terror de autor, ya que esta historia solo busca asustarte mucho y entretenerte lo máximo posible. Así que déjenme contarles de qué trata el exorcismo de Dios. Película estadounidense en coproducción con México y Venezuela, dirigida por el venezolano Alejandro Hidalgo, del cual les hablé la semana pasada, ya que este es su segundo largometraje después de La Casa del Fin de los Tiempos. Pasaron nueve años donde nos encontramos con una historia un poco más hollywoodense, mejores efectos especiales, pero que mantiene cierta esencia de drama humano en el que se busca llevar al debate de lo que está bien y lo que no en la religión. La película arranca con todo, en un claro homenaje a la gran película del exorcista de William Fredkin, en la que conocemos al padre Peter que decide no esperar al exorcista designado por el Vaticano, ya que cree que será demasiado tarde para cuando llegue. Por lo que se anima él mismo a realizar un exorcismo a una joven, pero algo sale mal y él termina poseído y abusa de esta chica, algo que quedará marcado en él como el peor pecado de su vida. La historia nos lleva ahora 18 años después en donde vemos que este padre Peter es conocido como el padre de los milagros, alguien considerado como un santo en varios lugares de México, pero que a él su recuerdo del pasado lo atormenta diariamente. Obviamente hizo su confesión pertinente, pero su penitencia es revelarle estos hechos al monseñor de la Ciudad de México, cosa que no quiere hacer porque todos sus buenos actos y los niños que ayudó durante estos 18 años se van a ver afectados. Además justo en ese momento llega una ayuda humanitaria que él había pedido para un pueblo en donde los niños que él está ayudando están enfermándose y muriendo por un extraño virus. Pero no es solo eso lo que va a pasar, sino que el director de una cárcel de presos de máxima seguridad le pide ayuda con una de sus reclusas que pareciera estar poseída por un demonio que lo conoce al padre y que mandó a llamarlo. Y al parecer es el mismo demonio con el que se enfrentó hace 18 años atrás y que lo tiene traumatizado. A ver, es una película de terror con un drama en el que por un lado el pasado atormenta al inconsciente de nuestro protagonista, pero por el otro vemos como realmente debe enfrentarse cara a cara con este demonio. Una trama que sabe utilizar bien la idea construida que todos los espectadores tenemos sobre películas de exorcismos. Y le da como una pequeña vuelta de tuerca con esta idea del exorcismo a Dios. Un recurso que seguramente aquellos amantes del género reconocerán de alguna que otra película de bajo presupuesto, pero que acá está muy hábilmente utilizado y será una sorpresa para muchos. Y esto se debe a la ambientación que propone el director para esta película. Porque todo en ella se siente entre satánico y perverso, con escenas que logran asustarte con el buen uso del sonido en el momento justo o generarte cierta repulsión con los efectos de maquillaje prácticos que tiene. A lo cual debo agregar que estos demonios van más para el lado de los zombies que del de criaturas religiosas. Que hay que decir que funcionan excelente dentro de esa extraña cárcel post apocalíptica que anda a saber de dónde sacaron esa idea, pero la verdad es que funciona mucho y me gusta. Como dije, actualmente está en el cine, pero también ya la pueden ver en internet si la buscan por ahí dando vuelta en alguna que otra página online. Es muy entretenida y tiene ciertos momentos que te generan bastante miedo y además solo dura una hora y media. En fin, como ya saben por acá al costado les dejo la lista de reproducción de todas las películas que vengo recomendando y que obviamente el exorcismo de Dios se suma a esta biblioteca digital de recomendaciones. Así que nada, cuídense y espero que tengan un lindo día. Gracias.